Y bienvenidos nuevamente a su canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire Y hoy estamos con el tercer video de esta serie En el que estamos develando todas esas pequeñas diferencias Que hacen que un mueble pueda costar más o menos Aunque visualmente parezca el mismo Y este es un tercer video que es muy importante Porque vamos a hablar acerca del profesional que va a hacer ese mueble Sí, porque en el primer video hablamos acerca de la diferencia entre un mueble estandarizado Y un mueble personalizado En el segundo tocamos un tema muy importante Que es los diferentes materiales y herrajes que pueden conformar tu mueble Y resulta que la tercera clave para que un mueble pueda variar su costo Es el profesional que lo va a hacer Este video de hecho lo estoy orientando Tanto a los principiantes en la carpintería Como a los que ya tienen un tiempo fabricando muebles Y también a los clientes que les gusta saber cómo está fabricado su mueble Porque aquí se van a enterar de toda esa cadena de profesionales Que puede haber involucrado detrás de ese mueble que tienen o que están buscando Y también quiero que sepan que en todas las redes sociales me encuentran Como ven inscrito acá Arroba Grupo Creativo DF Igualmente no se preocupen porque les dejo en la caja de descripciones los links directos Pero es muy importante porque ahí van a poder conocer mi trabajo como carpintero Y muchos de los proyectos que no necesariamente muestro aquí en YouTube Pero ya, ya vamos a comenzar de nuevo con el desarrollo de este video Y ahora vas a averiguar esas pequeñas cositas Esos que llamamos aquí en Venezuela conchas de mango Esas pequeñas diferencias que tú como cliente tienes que estar muy pendiente Porque son esas pequeñas cosas que no se dicen a veces Y que hacen una gran diferencia en el servicio final de lo que es Desde la creación hasta la instalación de un mobiliario de cocina Porque es el ejemplo que hemos estado dando en estos videos Sí, y son muebles en general Son muebles en general Pero con la cocina estamos dando un ejemplo de muchos cerrajes De muchas variantes que pudieran presentarse en la fabricación de un mueble Claro que sí Y además que creo que es una duda muy común que podría tener cualquier persona Porque cuando consulto costos con X empresa Me da un costo y otra me da otro Y la otra es el doble o el triple Exacto, y esas diferencias de porque costos bajos versus costos altos O costos medios O como dice una amiga mía Pues algo es costoso cuando yo no lo puedo pagar Sí Eso es un término muy general Pero vamos a decir que para ti Es un costo muy bajo o muy alto cuando lo comparas Más que de saber qué estás comprando Exacto, ya hemos hablado un poco de eso Y que hoy queremos como rescatar esas ideas Para que te puedas llevar esa información Y hacer de ella lo que tú puedas Al momento de ir a una tienda O al contactar a un proveedor O a contactar a una empresa En las redes sociales, en cualquier medio Para saber pues por qué ese costo O cuál es el mueble que tú quieres hacer Entonces para ir cerrando algunas ideas Me gustaría domingo que pudiéramos empezar a puntualizar Esas diferencias entre costos bajos y costos superiores Por ejemplo Pero primero de todo De todo esto que vamos a hablar Estos pequeños intríngulos o estas cosas raras Quiero que sepan que Grupo Creativo DF Nuestra empresa no tiene esos problemas O se lo dice todo claramente en el presupuesto Lo que contemplamos Vamos a hablarle porque a veces vemos unos anuncios por ahí En los que dicen un precio Que a veces no responde ni a la cantidad de material Que van a utilizar para el producto que le van a entregar Entonces esas pequeñas cosas son lo que vamos a enumerar acá Para que usted esté muy atento De qué es lo que le están ofreciendo Versus lo que usted piensa adquirir Sí, que no sea una oferta engañosa Y que realmente concibas el producto que debe ser Algunos no tienen un verdadero portafolio de trabajo Cuando nos referimos a portafolio de trabajo Pues son esas fotos que puedes ver en las redes sociales O bien si esa empresa tiene una página web Muchas veces son fotos traídas de otros lados O son creadas Algunas pues no son propias Sí, o sea, hay varios aspectos importantes Gracias a Dios todos hoy día Sabemos lo que es un computador Y hemos hecho trabajo en computadoras Desde que estábamos en el colegio Y sabemos que existe el plagio Y sabemos que si usted pone en internet Cocinas blancas Le van a salir un millón de opciones y fotografías Entonces usted como cliente Tiene que saber que Primero si la foto es real Real puede ser saber si es un render O una imagen creada por computador Y saber si esa imagen creada por computador Está creada por la empresa Que usted le dijo que le va a prestar el servicio Segundo, el ver si es una fotografía real De un mueble creado por esa empresa Y uno de los datos importantes que le doy Es que obviamente usted quiere que su mueble quede bello Y para eso una fotografía bella Es lo que más lo va a inspirar A querer adquirir un producto de esa calidad Pero normalmente quien hace un mueble De buena calidad Suele tener una imagen Sin personajes Sin personas Involucradas en el mueble que él fabricó En la estancia final donde lo instaló Pero también suele tener una fotografía En la que esté él Como por ejemplo nuestra empresa El grupo creativo de esta Va a tener fotografías de las cocinas Sin nadie Una vez que están instaladas Porque nos interesa ver cómo quedó Ese espacio Resuelto con el mobiliario que hicimos Y una fotografía con nosotros Ahorita con esto que estamos viviendo A nivel mundial de la pandemia Pues muchas personas no pueden ir A visitar el local comercial O que como otros gozan de un showroom Otros tienen una exhibición Y todos tenemos que ir a lo virtual Hay que aprender a buscar virtualmente La empresa que sea la que nos dé la respuesta Que estamos buscando Y una de las Digamos que de las De los trucos Que podemos utilizar Es saber si hay fotografías Con la persona fabricando el mueble Si hay fotografías De la persona con el mueble ya instalado Y es el mismo mueble que estaba fabricando Es probable que sea el mueble fabricado Por una persona Hay que ser un poquito más críticos Al momento de ver Si tiene o no Ese portafolio de trabajo En los medios de contacto De esa empresa Otras cosas que no nos dicen O que hacen la diferencia Entre el costo de un sitio o de otro Es que no nos indican Si el mueble es laqueado Versus el mueble es laminado Y ya vimos en los videos anteriores A los de A este De esta serie que hemos hecho Que la diferencia Entre el laqueado Versus un laminado Puede ser diferente Y que el laqueado puede tener Una mayor o inferior calidad Y usted es el que tiene que saber Si la persona que se le está presentando Para el trabajo Es la correcta Tiene las herramientas adecuadas El conocimiento adecuado Para darle el mueble Que usted está buscando También pasa mucho Que si ha solicitado Un mueble para cocina O un mueble para baño No te dicen Si incluye el tope O la encimera Eso es algo muy común Lamentablemente Y ya vimos En el video anterior Que en las encimeras O topes Puede haber unos saltos De precios espectaculares De hecho En un mueble Quizá de cocina no Pero en un mueble de baño Puede irse perfectamente La mitad del costo En solamente el tope Que usted ha seleccionado Es así Y también Esas características Pues variarán Según tus intereses Otra cosa que no nos aclara Es el tipo de herrajes El tipo de herrajes Es muy importante Porque Solamente Para que recordemos Un poquito Lo que hablamos En el video anterior Solamente Que usted decida Si su gaveta Va a ir Con una correra Sencilla Metálica Pero que tiene una muy buena Pero que tiene una muy buena duración Pero sencilla Va a ser muy diferente Su costo A si usted decide Utilizar una correra Tandem Que además de ser Una correra en tándem Que es esa correa Esa gaveta Casi prefabricada Que solamente vamos a cambiar Las tapas De nuestro mueble Y además Tiene las características De que cierre suavemente Que tenga algo Que evite que se golpee Que abra con solo presionar la gaveta Esas características Y la calidad De El herraje Tandem Que usted haya escogido Por ser de una O otra marca Que le dé mayor O menor seguridad De que el producto Es de mejor O peor calidad Pues eso va a variar Muchísimo el costo Cuando haces otra cosa Cuando solicitas Perdón Otro presupuesto Y no es un producto Ya prehecho Digamos que no es una mesita Que no es una repisa Que no es un mobiliario Que ya tú tienes En tu tienda online Y lo haces Según bajo pedido Si es un mueble Personalizado A veces ocurre Que la diferencia Entre costos De un sitio a otro Es que no te incluyen El diseño 3D También Pero es que ¿Qué quiere decir Que no te incluyen El diseño previo O el diseño en 3D O el levantamiento De un plano De la obra Que vas a hacer Porque si vas a hacer Una cocina Prácticamente vas a hacer Una obra Porque muchas veces Hay que remover material Hay que colocar Cerámicas Hay que cambiar Ciertas estructuras Incluso a la añilería ¿Qué sucede? Que si no te están Dando ese servicio Porque no lo estás Pagando Pues también Eso va a tener Unas consecuencias De que todo va a ser Improvisado Entonces Si tú contratas Por un lado A tú O el bañil de confianza Te puede hacer Un excelente trabajo Pero a lo mejor No es el trabajo Que requerías Para la instalación final Del mobiliario De cocina Que necesitas Entonces imagínate Que tengas que cambiar De lugar Las tuberías Donde las pusiste O peor Que es lo que suele pasar Que como ya El fregadero Va ahí Porque la tubería Está ahí Aunque funcionaba Mejor allá No lo podemos poner allá Tenemos que limitarnos A que esté aquí Porque la tubería No fue planificada En un principio Como funcionaba mejor Entonces A veces Ese servicio completo Que te da una empresa Por supuesto Que va a tener Un mayor costo Porque tiene Un mayor número De profesionales En áreas especializadas Dedicándose A que tu proyecto Quede perfecto Y eso es La diferencia También En los costos Otro aspecto Que es muy común Cuando solicitamos Precios Y que nos dicen Uno y otro Es que no te aclaran Si incluye El transporte Y ahorita En Venezuela Específicamente Y en todas partes Del mundo Pero en Venezuela Específicamente Tiene que ser Un costo A tomar en cuenta Y esto ya si Se lo decimos A los colegas Que pueden estar Viéndonos En este momento Si antes No tomabas en cuenta El transporte Pues tienes que Tomarlo en cuenta Porque primero Es el desgaste Del vehículo Segundo Es el moto De la gasolina Y posiblemente El riesgo De ir a un sitio O otro Porque yo tengo Un cuento Muy importante Por ejemplo Cuando fuimos A instalar un mueble Pero antes De instalarlo Antes de hacer La contratación Pues queríamos Saber Si podíamos Ir en nuestro vehículo Particular Porque eso es algo Que tienes que tomar En cuenta ¿Dónde vas a dejar Tu carro? Porque el transportista Te ayuda A bajar Todos los muebles Lo dejas en el sitio Pero luego Tú te tienes que quedar Allí Con el grupo De instaladores Para que te coloquen En el mueble Si es algo Que requiere Mayor tiempo Entonces ¿Dónde vas a poner Tu vehículo? ¿Hay un estacionamiento Privado? ¿Dónde está el estacionamiento Del sitio Donde vas? Toma en cuenta Eso Al momento De dar tu post Y por supuesto Si eres un cliente Que nos estás viendo Pues ya vas a saber Que la empresa Tiene que considerar Ese aspecto Siempre Tiene que preguntar A mí una vez Me robaron La antena del carro Yendo a mi instalación Y yo por supuesto Supe Después Que Ah Es que lo dejé En la calle Y bueno Corrí el riesgo Es algo que tengo Que asumir Por no haber Contemplado Dónde voy a guardar El vehículo Si está En un sitio Resguardado Claro Eso como fabricante Pero como consumidor Como comprador Como cliente Siempre tienes que preguntar Si el transporte Está incluido Sí Porque Puede ser que la empresa Ya haya comprado Un transporte especial Para llevar Todas sus cosas Pero puede ser Que tenga un outsourcing Y No te va a cobrar Lo mismo Por ir A dos cuadras De donde se fabrica El mueble Que por ir A otro estado A otro estado Por ejemplo A colocarla Y entonces Si no te lo dicen Puede ser que te lo digan Cuando ya estás metido En el paquete Como decimos aquí en Venezuela Que ya viste La primera parte del pago O que ya pagaste El mobiliado Juzgaste a otro Que te dio otro costo Donde sí te incluía Todo eso Y que tú decidiste No preguntar Porque siempre digo Que hay que ser responsables Ambos La empresa A la que se contrata Y el contratante Tiene que saber Qué es lo que contrató Y qué es lo que pagó Otro aspecto Hay varios aspectos Si subes o no Por el ascensor Ah es que No solo es el primero El que te incluya En la instalación Sino que El primero Es el que está mencionando Les Ángela Si tú vas a ir A una casa A una quinta Que está llano El sitio Donde vas a estacionar Y está Donde vas a estacionar Está A pata de mingo Como decimos En Venezuela Ahí mismo Donde vas a instalar El mueble O si vas a bajar Los muebles Una cuadra Antes Y vas a tener Que subir Una cuadra Antes Con esos muebles O si Donde vas Es a un edificio Y a lo mejor Hay ascensor de carga A lo mejor No hay ascensor de carga Pero está permitido Subir los muebles Con ciertas restricciones O a lo mejor Hay que subir Todo por escaleras Entonces Como de repente Tú vives En un piso 10 En un piso 15 Y evidentemente Puedes subir Todo el lote De muebles Para instalar Un mobiliario de cocina 15 pisos Pues No va a ser Lo mismo Que el no tener Que subirlos O subirlos cómodamente O que las características De la llevada De muebles Sean diferentes Eso tú tienes Que ser muy claro Con la empresa Y la empresa Muy clara contigo Porque si no Ese problema Va a surgir El día de la instalación Además de eso En la instalación No solamente hablamos De que Pensemos que sea obvio Que claro Si me hice un gabinete Para la pared Y me dice Que lo voy a instalar Pues ya dijo Que lo voy a instalar Pues asegúrense bien De que la persona Sepa Que les está incluyendo ¿A qué me refiero? Aquí en Venezuela Es muy común Que haya muchos tipos De paredes Y por ejemplo Le doy un dato Cuando usted tenga Un carpintero Arquitecto Ingeniero Lo que usted quiera Póngale el nombre Que usted quiera Que vaya a su casa Y apenas empiece A meter El taladro Apenas empiece A dar un par de golpes A la pared La primera opción Que le diga Esta pared no sirve Por lo regular Ese profesional No fue el adecuado A ella usted Cometió un error grave Porque existen Diferentes tipos De anclajes Dependiendo del tipo De pared Pero obviamente No va a costar lo mismo Una pared de concreto armado Que es impenetrable Prácticamente O que tiene que penetrarla De cierta manera Para colocar El anclaje correctamente A una pared De ladrillo hueco O si la pared es de bloque O si de repente Usted tiene una pared De drywall Claro Todo eso tiene que ser Previamente conocido Cuando se desarrolla El proyecto Pero se supone Que usted Ya aprendió un poquito Con este video Y con los anteriores Y usted va a buscar Un personal Calificado Para que desarrolle Su proyecto Claro Y eso estamos hablando Del caso De los muebles Que se instalan Porque también Están los muebles Que simplemente Colocaron Así que compró Un aparador Llega Lo pone ahí Y ahí quedó Exacto Aunque a un amigo nuestro Le rayaron todo el piso Por no haber sido Cuidadosos Los instaladores Entonces También hay que Estar muy consciente De que usted Contrató a un equipo Que tiene ciertas Características De otra cosa Que también Es muy importante La garantía Exactamente Eso es lo que iba A veces no te dan O te Es poca La claridad En las condiciones De la garantía De la facturación Y de las formas De pago Sobre todo La facturación Hoy en día Bueno Siempre ha sido Pero En las condiciones En las que vivimos Necesitamos Cada vez ser Más seguros De lo que estamos Contratando A quien contratamos Y a quien le damos Nuestro dinero No es lo mismo Que ir Como yo le dije Ya con el señor De la esquina Que es una persona Que trabaja muy bien Pero No tiene factura No le puede entregar Un documento legal Que diga Que encargó un trabajo O que adquirió Tal producto Porque usted no va a poder Reclamar nada Claro Que si usted fue Una empresa Esa empresa Ha tenido ciertos costos Para constituir la empresa Darle ciertas garantías Pero también A lo mejor Tiene unos costos Que usted tiene que pagar Por el haber Con una empresa Constituida Pero también Ese documento De factura Le da a usted Una garantía De que el producto Que dice ahí Es el que le deben Haber entregado Por lo menos Tiene esa garantía Si Esas condiciones De garantía Son importantes También Porque A medida que tú Conoces a la empresa O vas relacionándote En el mundo De elaborar O comprar muebles O comprar cualquier Objeto Pues sabes Que la garantía Es muy importante Hay unas empresas De tecnología Que la tienda Te da garantía Por 15 días Claro Porque ellos No son los fabricantes De ese celular O de ese televisor O de ese equipo Electrónico En general Si es el fabricante Te lo puede dar Por 30 días O puede ser Que se alargue Un poquito más Y en este caso Del mobiliario Si tú has logrado Cubrir todo Lo que te hemos Hablado anteriormente Pues vas a obtener Un producto Con casi nada De 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 No debe tener De efectos No debe tener Pero de todas maneras Una empresa seria Va a tener Una garantía Con especificaciones De hasta donde Le cubre No crean Esas garantías Ilimitadas Porque eso no existe O es un sinónimo De que no le están Siendo claros Que le van a cubrir Por lo tanto Puede ser que si Usted no está claro En por dónde reclamar O por qué puede reclamar No pueda simplemente Hacer un reclamo Que sea justo El día de mañana Para usted Bueno así que Esperemos que Podamos aclarar La mayor cantidad De dudas Que puedes tener A la hora De comparar Costos Porque una empresa Me da un costo Y esta otra Es otro costo Que para mí Puede ser mayor O menor Y mientras más Cepas Pues vas a ser Un mejor cliente Porque Podrás tener Todas las herramientas Apropiadas Para preguntar Para que los otros Te respondan Sobre todo Domingo En estos momentos Que hemos compartido Con muchos amigos Emprendedores Que se han Conectado A varios lives Que hemos hecho Acá en nuestro Instagram Y en todas Nuestras redes sociales Siempre manifiestan Que el momento De contactar A una empresa Por teléfono O por un mensaje directo Hay que a veces Tienen que hacerles Muchas preguntas Para poder saber Qué incluye Así que si tú Eres un fabricante Como somos nosotros Pues mientras Más claro seas Mientras más Betallista seas Mientras más Espléndido seas Con tu cliente Mucho mejor Porque ya no habrán Dudas Y para el cliente Pues podrá decir Ah ya entiendo Por qué Cuesta o no De esta u otra manera Bueno y en cuanto A los clientes Creo que con la información Que le hemos dado En los dos anteriores videos Y en este Ya está un poquito Más claro De cuando una empresa Le da características Que sean las adecuadas Para desarrollar el proyecto Que verdaderamente Quiere recibir Espero que te haya gustado Mucho la información Que encontraste hoy En este video No te me vayas Sin antes Suscribirte Comentar Compartir Y darle me gusta Al video Y no te me vayas Porque por aquí Te dejo un par De sugerencias Que te van a gustar mucho Si quieres aprender más De carpintería Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!